Buenas a todos, hoy les traigo un unboxing del auricular Sentei Arches GS4730 Tenemos la caja, bueno, el auricular es sonido envolvente de 7.1 Tiene micrófono incorporado, luz de LED en los pads Los pads tienen moma espuma, también sean más suaves, son bastante cómodos El micrófono es retracting, se puede probar y se vuelve para arriba Bueno, voy a abrir la caja No sé cómo viene el auricular Tiene respaldes, un poquito más de humedad Drivers y un manual, un pochetito Y no hay más nada en la caja Agarramos esto Voy a sacarlo acá Acá lo tenemos La vincha se acomoda bastante bien en la cabeza Esto es rígido Esta es una moda Cuando abrimos el micrófono Como les decía, muy fácil, se puede volver para arriba Y lo podemos doblar para donde queramos Tenemos luz de LED cuando se prende Luz de LED en los pads Cada uno con el globo El cable de 2 metros Tiene un masado para que no se rompa El tipo de cable en realidad se llama Heavy Duty Dryer Tenemos el control donde podemos ajustar el volumen Apagar el micrófono y apagar la vibración Este auricular viene con vibración En los pads No es una vibración muy fuerte No te vas a cubrir toda la cabeza Pero te da una buena experiencia cuando estás jugando Está muy bueno el tema de la vibración Y otra cosa interesante es que USB No se conecta con la flecha plug Es directamente USB Acá te lo voy a jugar Ahí están las luces Y la luz con el micrófono Ahí está apagado Ahí está prendido Bueno La verdad que tiene muy buen sonido No se si es 7.1 Pero es muy buen sonido y es envolvente Y el micrófono es muy bien Creo que es lo mejor del auricular Porque tiene un muy buen micrófono Yo tengo un video en mi canal En donde estoy jugando al GTA Y estoy usando particularmente un micrófono Es un muy buen micrófono y muy buen auricular Bueno, eso fue todo Creo que no me olvido más de nada El peso del auricular pesa 405 gramos No es muy pesado Al principio por ahí te resulta un poquito pesado Pero hasta que le agarra la mano Te acostumbrás al auricular O sea después no te resulta más pesado de nada Y bueno Eso fue todo Yo lo recomiendo Acá en Argentina está alrededor de 800 Alrededor de 800 y 1000 pesos Muy caro Pero la verdad que es un muy buen auricular De la vaca Sentai Así que Bueno, eso fue todo Muchas gracias Un saludo Un saludo